Para empezar, me presento, mi nombre es Sergio Oliveros, soy bibliotecólogo de la Universidad de Playa Ancha y les vengo a mostrar un tema que se está trabajando en la universidad, un tema que recién lleva dentro de la institución, recién dos años, que es justamente la relación entre lo que es la alfabetización de la información y una nueva teoría del aprendizaje, la cual se llama Conectivismo, que tiene apenas 14 años de edad. Comencemos. Para entender primero esta relación entre la alfabetización de la información y el Conectivismo, primero hay que entender de que, una, todos sabemos de que estamos habitando en la sociedad de la información, estamos rodeados de tecnología, estamos llenos, tenemos la información accesible en todo momento y en todo lugar. Ahora, dentro de esta sociedad está apareciendo una nueva generación, que son los nativos digitales. Este concepto lo planteó Mark Sprensky ya en el 2001 y que dice que es toda esta generación de estudiantes, de alumnos, de niños, que se han criado con la tecnología, con el celular, con el iPhone, con el computador, que para ellos es algo natural en su ambiente. Por otra parte, tenemos también dentro de esta misma sociedad, están habitando lo que se llaman los migrantes digitales. También un concepto desarrollado por Sprensky, en el cual dice de que son todas, somos la generación, son todas aquellas generaciones de que han visto el cambio tecnológico a través del tiempo. Que por ejemplo, se tuvieron que adaptar al computador, se tuvieron que adaptar a la radio, se tuvieron que adaptar al celular, se tuvieron que adaptar al iPad o al iPhone. Son esta generación de que se maneja con la tecnología, pero no puede sacar el máximo provecho al instrumento. Por otra parte, dentro de esta misma sociedad habitan lo que son los aliens digitales. Ya estos son los miembros de la sociedad y ya están ajenos a la tecnología. Por ejemplo, los abuelitos, las personas que ya llevan mucho más tiempo o que no se han podido ambientar con la tecnología. Son aquellos que ya están, que habitan con la tecnología, pero no la utilizan. Existen estos tres bloques. Y los aliens digitales es un concepto creado por Boschman en el 2010. Sigamos. Ahora, tomando en cuenta este contexto tecnológico y a la vez también informacional de quienes lo habitan, entremos de lleno al tema. Lo primero, todos más o menos tenemos una idea de qué es la alfabetización de la información. Existen las definiciones, por ejemplo, de la SILIP, de la ALA, de la SCONUL, de la CAUL, de la ANSIL. Tenemos una serie de definiciones, por ejemplo, por algunos especialistas en la temática. Por ejemplo, Miguel Ángel Marzal, Jesús Lau, Jorge Hernández, Uribe Tirado. Y tenemos una gama más de la temática. Nosotros en este momento nos vamos a manejar con la que tenemos acá. Que la alfabetización de la información nosotros, para explicarlo a grandes rasgos, es el conjunto de habilidades que necesita un individuo para reconocer cuándo tiene una necesidad de información y tiene la habilidad para localizarla, evaluarla, utilizarla de forma efectiva y para satisfacer alguna necesidad. Ahora, la alfabetización de la información, visto desde un punto de vista del aprendizaje, desde el tópico de qué efecto tiene dentro del intelecto, dentro de las conexiones neuronales de la persona, podemos decir que la alfabetización de la información impacta tanto en el desarrollo del aprendizaje colaborativo, en la creación de nuevo conocimiento, mediante todas las habilidades que se mencionan dentro de las definiciones, pero a la vez tiene una característica esencial para poder impactar dentro de la persona, que es el aprendizaje activo. La alfabetización de la información tiene un rasgo característico de que si la persona no la coloca en práctica, difícilmente va a poder desarrollar esas habilidades o esas competencias. Por otra parte, ya he visto la alfabetización de la información desde un punto mucho más macro y en base a la pirámide que nos plantea Susan Bruce en el 2003, donde ella hace una clasificación de distintas áreas de la alfabetización de la información de una manera maestra. Es la palabra que más cabe dentro del concepto. Nos dice en primer lugar que la alfabetización de la información afecta o impacta dentro de lo que son las tecnologías de la información. ¿Qué se refiere con esto? Por otro lado, la alfabetización de la información es vista netamente como la utilización manipulativa de las tecnologías. O sea, simplemente uso las tecnologías de información para satisfacer mi necesidad. No hay un desarrollo intelectivo mayor. Por otra parte, Susan Bruce plantea dentro de su teoría, dentro del documento de las 7 caras de la alfabetización de la información, dice que la alfabetización de la información a la vez también impacta en las fuentes de la información. ¿Qué quiere decir esto? De que ya hay un paso más arriba. Ya no solamente me basta con acceder a, con utilizar una tecnología para poder satisfacer mi necesidad de la información, sino que a la vez, que ahora tengo que utilizar esas fuentes de información de manera eficaz. Tengo que saber qué estoy buscando y por qué lo estoy buscando. Para lograr de esa forma pasar al siguiente testamento, que sería en base a la información como proceso. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos nuestras fuentes de información, ya las hemos recopilado, ya las hemos asimilado. Ahora, ¿qué hago con eso? Crear conocimiento. Utilizar esa información para crear nueva información en base a mi necesidad, en base a lo que yo necesito satisfacer y en base a lo que yo necesito crear. Después de eso, después del tercer escalafón, viene lo que son en base al control de la información. Ya no basta con solamente yo haber creado información dentro de mi intelecto y dentro de lo que yo estoy desarrollando, sino a la vez que esa información necesito conectarla con otra información, necesito complementarla. Y es ahí donde entran derechamente ciertas capacidades, como por ejemplo, ¿dónde busco? ¿Cómo lo busco? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo voy a organizar la información? ¿En qué tiempo la voy a comunicar? Etcétera. Después de eso, viene la construcción del conocimiento. Ya en esta parte ya estamos hablando de dar a conocer. De la teoría que yo formé o del conocimiento que yo adquirí, que hasta abajo es algo netamente personal, hasta este punto, hasta aquí, hasta la base del control de la información, es algo netamente personal. No sale de mí. Ya en la construcción del conocimiento, ya estoy trabajando con otros. Ya quiero dar a conocer lo que tengo. Y para esto existe una base de criterios. Para esto existe, por ejemplo, la revista científica, etc. La extensión del conocimiento va muy unido con lo anterior. Y aquí no solamente estoy mostrando mi conocimiento, o lo que yo quiero mostrarle a la comunidad, sino que a la vez, estoy aceptando la retroalimentación de esa comunidad, dentro del tapete ya adquirido. Y dentro del conocimiento que ya estoy colocando en el tapete. Para finalmente llegar al saber. Aquí ya es la etapa en que la persona ya tiene un conocimiento desarrollado en el área, profundo. Ya comienza ya a crear teorías, ya comienza a ir más allá de la simple creación del conocimiento. Estamos hablando ya de establecer bases, por ejemplo, en una disciplina. ¿Qué pasa con estos? Con estas siete caras de Susan Bruce, que se plantean como escalones. Esto está mi labio. Se desprenden tres enfoques de cómo se puede visualizar o se puede o puede interactuar la alfabetización de la información. Primeramente, como un método que aborda todo lo que es tecnológico. Por lo general, se ven los servicios de biblioteca. En que, por ejemplo, el servicio de biblioteca te dice, no, utiliza tal base de datos, utiliza tal gestor bibliográfico, pero no pasa más allá del aspecto técnico. Por otra parte, las tres siguientes escalones, fuente de información, información como proceso y control de la información, caen dentro de lo que se entiende por la técnica. Y aquí ya entramos derechamente a lo que son el uso de las normas. El norma de la ANSI, la norma ALA, la SPON, etc. Y aquí ya se definen ya como los programas. Aquí se busca de que, por ejemplo, el estudiante o la persona que esté interactuando con el bibliotecólogo que le es, o el tutor que le esté enseñando sus habilidades o competencias de información, se relacione, aprenda, sea un usuario ya autónomo, maneje las fuentes de información, la utilice para desarrollar sus investigaciones, la utilice para su desarrollo personal. Por otra parte, las próximas tres escalones, que son construcción de conocimiento, extensión de conocimiento y el saber, entra a lo que decía Johnson y Weaver en el artículo La alfabetización de información como una disciplina, que es un artículo de 2007, hablan de la de la alfabetización de información como una disciplina científica. como una disciplina académica, como un área de investigación dentro de la institución de universitarios, que aporta a otras disciplinas, que puede trabajar en conjunto, colaborativamente con otras áreas, formando en competencia de información. sigamos para la próxima diapositiva. Por otra parte, la alfabetización de información se tiende, por una cosa de comodidad, más que nada de vocabulario, de comodidad lingüística, a usar indistintamente destrezas, habilidades y competencias como sinónimos. Pero si nos vamos bien a lo que dice la literatura, si nos vamos un poco a lo que nos dicen los planteamientos, podemos decir, por ejemplo, Osorio y Saavedra en su artículo habilidades en información, habilidades en la información en el uso de las tecnologías, un estudio de casos sobre la sobre la ala, podemos decir de que las destrezas en información son entendidas o pueden ser visualizadas como las destrezas, el uso manipulativo, el uso técnico, el uso casi intuitivo del computador o de la tecnología que yo tenga a mano para conseguir información, pero no necesariamente con un desarrollo conceptual más avanzado. Piénselo, es manipulativo, manos, rápido, es algo de que lo lo integramos rápidamente y en este ámbito, por ejemplo, los nativos digitales son muy hábiles. yo sé de que todos han visto alguna vez niños pequeños, niñas pequeñas, alguno tiene un sobrino, que a ustedes le pasan en un celular o lo dejan frente al computador y hay ciertas labores de que las hacen mucho mejor que nosotros. No me digan que no, que ustedes que lo han visto. Eso es una destreza, algo innato, natural. ¿Es desarrollable? Sí. Pero cuando pasa a ser desarrollable, cuando ya entramos a conceptualizarlo, a decir, ok, yo tengo tal habilidad tecnológica o información, ya entramos, ya hemos dado un paso para desarrollar lo que son las habilidades en información, que es otro concepto totalmente distinto. Aquí ya es algo netamente conceptual, ya es algo interno de uno, a conciencia. Aquí es donde tú entras, por ejemplo, tu sentido crítico, el análisis de la información, el plantearte ok, ¿dónde voy a contar la información que necesito para? Al final, al final voy a contestar un poco las preguntas, ¿ya? Colócalas en el chat y en los últimos 15 minutos contesto todo lo que haya que contestar. La habilidad en información, como le dije, no es algo conceptual y que se relaciona directamente con las normas. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, de las normas de alfabetización de información que existen? Es formar ciertos patrones de comportamiento en el ámbito investigativo. Esa es su función, delimitar un poco que no se desborde o que no se provoque la infointoxicación en las personas o en los estudiantes. Para eso son las normas. Y a la vez, éstas sirven para dar un filtro en la calidad de los documentos que se encuentran. Ahora, cuando se combina la destreza y se combina la habilidad en información, ambas juntas provocan que se desarrolle lo que es la competencia en información. Aquí ya estamos hablando de otro estamento. Estamos hablando de una capacidad cognitiva de adaptación rápida y utilizar tanto lo que yo tengo como destreza y lo que tengo como habilidad en información en cualquier contexto. Puede ser académico, personal, laboral, etc. Y es aquí donde estas competencias toman un rol importante. Puesto que en este último tiempo, bueno, en este último diez años se está hablando mucho de competencias. Y las competencias en información van más allá del simplemente del uso manipulativo. Estamos hablando aquí de, entramos derechamente a lo que es creación de conocimiento. Estamos hablando aquí derechamente a adaptación de nuevas herramientas tecnológicas para el plan investigativo. Estamos hablando derechamente de la competencia en información utilizada, por ejemplo, para potenciar las competencias lectoescritoras, etc. Ya es un entramado conceptual interno de las personas. Fácilmente utilizable. Obviamente todas estas, la destreza, la habilidad y las competencias tienen un detalle importante y es que sin ejercitación constante no se desarrolla. vamos para la siguiente diapositiva. Entramos derechamente a lo que es la teoría del aprendizaje conectivista. Este planteamiento tiene apenas 14 años. Lo planteó George Simmons en el 2004. Fue la primera vez que se habló sobre conectivismo. mayoritariamente en el plano estadounidense. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta teoría? George Simmons la define como es el principio, es la integración de los principios explorados por la teoría del caos, las redes, la complejidad y la autoorganización. Traducido esto, esta definición somera que da a George Simmons acá, nos dice de que la teoría busca la rápida adaptabilidad al caos informacional, al caos que uno cuando se mete a internet de repente cuando te llueve las páginas, que tú no sabes qué buscar. La teoría de las redes, aquí estamos hablando de conexiones, conexiones de nodos, conexiones de conceptos, conexiones de experiencias con otras personas. La complejidad, ya el hecho de tener una sobreabundancia de información y a la vez tener una sobrecarga de tecnología provoca algo que se llama los ambientes difusos. Y es aquí en estos ambientes donde requiere una rápida adaptabilidad. O sea, muchas veces un sistema muy estructurado o un planteamiento muy estructurado difícilmente se puede adaptar a los cambios rápidos que van produciendo en la sociedad y especialmente el aprendizaje. Y es aquí donde la teoría del conectivismo destaca por el hecho de la flexibilidad que tiene. En la próxima diapositiva vamos a verlo gráficamente. Y la autoorganización, o sea, pasa por mí, pasa por la persona en sí. Ya no es un ente externo el que me tiene que imponer ciertas normativas para yo poder desarrollarme o poder aprender, sino que también es algo que es propio mío. Sigamos. La teoría del aprendizaje conectivista a diferencia de otras como el constructivismo, el socioconstructivismo, el conductismo y otras que hay por ahí, se diferencia por el hecho de que es la única teoría del aprendizaje que incluye directamente la información, las tecnologías, las redes, el trabajo colaborativo y lo que se llaman las psicologías del aprendizaje. Entrega directamente lo que es el aprendizaje ya no en paralelo con la tecnología y con la información, sino que integrado. Es aquí donde por ejemplo, la teoría del aprendizaje conectivista tiene un alto impacto en lo que son los ambientes difusos. Esos ambientes de que tú no sabes tecnológicamente hablando y informacionalmente hablando, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo abordarlo? Por lo general, tenemos la tendencia cartesiana de entablar patrones, de utilizar el método científico para aclarar situaciones. Aquí en el colectivismo te dice no. Aquí muchas veces las conexiones o la forma de instablar las redes por ejemplo en tres personas va a ser dinámica. No necesariamente va a ser un producto estructurado. Por otra parte también el aprendizaje conectivista nos dice que está el aprendizaje en dispositivos no humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya la información ya no solamente va a pasar por nuestra cabeza. Sino que a través de dispositivos. Por ejemplo el computador va a ser una extensión de nosotros y que nos va a permitir desarrollar nuestras concepciones. Por otra parte también como tipo de aprendizaje nos dice por lo general las teorías como el constructivismo o el sustitutivismo nos plantean básicamente el aprendizaje como un producto como un bloque. Como algo que nosotros tomamos y adquirimos para nosotros pero muchas veces quedan limitados en el aspecto del cambio rápido y es aquí donde el conectivismo toma fuerza porque dice que todo aprendizaje cambia a medida que surge nueva información o en palabras por decirlo así más más de médico todo aprendizaje es un cambio neuronal. ¿cuál es otro de los cambios fuertes que plantea el conectivismo en relación a otras teorías del aprendizaje? Y aquí donde vamos a entrar directamente donde va a ir el vínculo con la alfabetización de información uno de los vínculos es de que el aprendizaje va a ser visto por el conectivismo como formación de redes donde se van a ir añadiendo nuevos nodos para crear nuevos patrones. ¿Qué es un nodo? El nodo en palabras simples es una fuente de información puede ser una persona puede ser una base de datos puede ser una red social puede ser un libro etc. ¿Qué es una red? Es el conjunto de nodos que están interactuando entre sí. Ahora aquí es donde entra la alfabetización de información puesto de que en esta interacción entre nodos y entre redes pues pueden interactuar también las redes para formar posteriormente algo que se va a llamar la ecología del aprendizaje. La teoría conectivista tiene una gran debilidad y es de que no tiene filtros. ¿Se acuerdan que les dije que es una teoría joven? Aquí se ve. La teoría conectivista simplemente dice en palabras muy sencillas conectemos fuentes de información para ampliar nuestro propio conocimiento pero no disierne qué fuentes de información son mejores que otras. Hay un planteamiento que Simen dentro del libro que se llama Conocimiento al conocimiento que él plantea el hecho de que hay que hacer conexiones con fuentes especializadas de información para poder desarrollar un mejor conocimiento propio pero en ninguna instancia te da a conocer el cómo bajo qué criterios el cuándo y cómo poder refinar y cómo crear nuevo conocimiento con eso. Es aquí donde la traducción de información entra en su caballo blanco categóricamente y se complementa con la teoría del aprendizaje conectivista ¿en qué punto? En el hecho de que la alfabetización de información entrega todas estas habilidades y competencias que el conectivismo carece pero a la vez el conectivismo le entrega a la alfabetización de información un contexto tecnológico e informacional adecuado en el aprendizaje esto es algo que se ve muchas veces dentro del plano académico o que por ejemplo es algo que sucede mucho en Chile la traducción de información no es muy reconocida acá en el país por el hecho de que una no tiene ningún planteamiento teórico del aprendizaje que lo sustente fuertemente por decirlo así de que lo acompañe y segundo no hay mucha investigación respecto al tema por ahora sigamos como bien les decía la ecología del aprendizaje ¿te acuerdas que les dije que era una conexión de redes? que era un conjunto de redes interactuando entre ellas y formaba un ambiente propio bien dentro del esquema que plantea Finans podemos ver de que los conceptos que aborda la teoría del aprendizaje conectivista son primeramente los datos la información el conocimiento significativo y la comprensión y sabiduría y como algunos de los canales son el lenguaje la tecnología media y por otra parte tenemos también la integración y la multidimensión ¿qué quiere decir esto? los multidimensión los ambientes virtual presencial semi-presencial dentro de estas teorías dentro de la esta relación del de la conocida de aprendizaje podemos decir que se pueden desarrollar saberes el saber sobre el saber hacer el saber ser el saber dónde y uno que es relativamente nuevo que es el saber transformar o sea todo conocimiento que yo quiera cuando no hay información se transforma en otro de no ser mismo ahora otro aspecto donde se relaciona la alfabetización en información con la teoría del aprendizaje conectivista y esto ya es un poco en base a la tesis que se realizó en la Universidad de Playa y Encha sobre la alfabetización de información y su inserción en los planes de estudio de la Universidad de Playa y Encha con apoyo a la teoría conectivista podemos decir que el conectivismo en relación con la alfabetización de información vistas ambas mutuamente como un apoyo como bien se dijo en el antes como bien dice hace un rato el conectivismo el conectivismo aporta a la alfabetización de información por ejemplo nuevos entornos virtuales el uso de los dispositivos móviles el conectivismo de por sí ya integra todas estas tecnologías ya son parte de su planteamiento existe por ejemplo lo que es el Mobile Learning que es una que es un aprendizaje relativamente nuevo pero actúa en el trabajo colaborativo se integra por otra parte el conectivismo le entrega a la alfabetización de información un corpus conceptual relacionado directamente con todo lo que es la parte teórica dentro del área académica integrando un planteamiento del aprendizaje acorde a lo que dice la alfabetización de información abordando los mismos tópicos parecidos o tópicos que por los mismos tópicos solamente que con un idioma distinto por otra parte el conectivismo y la alfabetización de información desarrollan competencias y habilidades intelectivas con base en la tecnología ambas hablan de lo mismo difícilmente es difícilmente se puede hablar de alfabetización de información si no se aborda también lo tecnológico se puede pero es más difícil y en este caso hablar de conectivismo sin hablar de tecnología pasa lo mismo en este caso tanto las habilidades y competencias intelectivas en el desarrollo interactúan juntas a través de un medio tecnológico y en este caso la fabricación de información con todas las telecompetencias habilidades y destrezas que aporta ayuda a que esto se desarrolle de mejor manera por otra parte donde dice puntos de encuentro apoyo entre el conductivismo la fabricación de información aquí estamos hablando de otros conceptos más pequeños por ejemplo el nano learning esta capacidad de aprender conocimientos para situaciones puntuales tenemos también aquí lo que entra lo que es el alumno 2.0 o el nativo digital tomándolos como base por otra parte también se encuentra todo lo que es el uso de la tecnología educativa que no solamente son vistas como el uso de la tecnología dentro de un aula o el uso de la tecnología vista solamente como para el desarrollo de una clase sino además también como la tecnología en beneficio de lo educativo y como una tecnología en beneficio del desarrollo intelectivo de las personas una base por otra parte en relación entre la alfabetización y el conectivismo la alfabetización de información también puede visualizar el conectivismo como una ciencia auxiliar como un apoyo como un complemento dentro de su planteamiento ahora el conectivismo bueno volviendo un poco a lo que son las teorías como el constructivismo el socioconstructivismo etcétera por decirlo de alguna manera son teorías que fueron desarrolladas durante el siglo pasado la teoría la teoría del aprendizaje conectivista a pesar de que no es la única que habla sobre el tema sobre la parte de la integración de las tecnologías es una de las teorías de que integra de mejor manera todo el aspecto tecnológico y por esa razón sirve como marco contextual a la alfabetización de información por otra parte también se ve lo que es el impacto de la tecnología en el desarrollo de las competencias de información aquí es importante hacer una diferenciación entre lo que pasa con los nativos digitales y lo que pasa con los inmigrantes digitales por ejemplo el nativo digital tiene muy buenas habilidades en el desarrollo de lo que es las destrezas y son muy fáciles pero tiene algunas dificultades con las competencias en información por el contrario el inmigrante digital tiende a tener más facilidad en el desarrollo por ejemplo de algunas competencias la lectoescritora es más fácil por ejemplo el análisis de la información mientras que en el activo digital eso es un poco más complicado es aquí también el punto donde se integra la parte tecnológica de esa bidireccionalidad digamos en relación con las destrezas primeramente se vuelve a confirmar la definición de destreza como algo manipulativo como algo que es adquirible pero que también es innato por otra parte dentro de las destrezas existe la factibilidad de las nuevas generaciones estamos hablando de los nativos digitales de utilizar esta tecnología para su desarrollo ahora la destreza de información dentro de pensando en el nativo digital no estamos hablando del migrante el migrante tiene otras características otras aptitudes por lo general el nativo digital tiene ese paso de pasar de la destreza a la habilidad le cuesta más por la estructura del encendido y apagado del computador ahora como bien les dije antes aquí se vuelve a confirmar el hecho de que el nativo digital en este caso para poder lograr pasar una habilidad requiere de la destreza ¿cuáles son algunas de las destrezas por ejemplo que se adquieren que se potencien entre la actualización de información y el conectivismo? por ejemplo el uso de los recursos virtuales plataformas virtuales sean Moodle sean doqueos etcétera otras también de las que ingresan dentro de esta relación manipulativa son el uso de las redes sociales la integración de ellas dentro del proceso de aprendizaje el aspecto comunicativo que está en entrega en el aspecto de las habilidades en información podemos decir de que la variación de información dentro del contexto conectivista sigue teniendo un alto impacto en lo que es la búsqueda de información ya no estamos hablando de simplemente conectar por conectar integrar no por integrarla y ver qué me sirve y qué no me sirve sino que aquí estamos de que te hace unas búsquedas más detalladas te potencia esta área el conectivismo abre paso a los recursos web 2.0 ya derechamente en el plano académico por otra parte también la fabricación de información le plantea al conectivismo y le dice ¿sabes? ¿cuál es la necesidad de información que tú tienes para poder potenciar esta red? por otra parte también está la estabilidad de la información lo que yo venía diciendo la ejercitación todo este desarrollo de la ecología del aprendizaje y esta relación entre la actualidad de información y el conectivismo requieren de un trato constante de una ejercitación se vuelve a entrar en la parte de lo que es la selectividad también de la información es aquí hay un planteamiento dentro del conectivismo que dice de que es más importante la tubería la conexión que muchas veces la información que pasa por ella puesto de que a través de filtros porque en este caso la selección de información que entrega la alfa y esa información con los criterios que ella pone permite de que la información que está pasando por la red o por la ecología del aprendizaje sea refinada cada vez con mayor exactitud dentro del planteamiento otro de los enfoques que se pueden visualizar es que ya las herramientas tecnológicas como habilidades la alfa y esa información y la teoría conectivista plantean de que ya las tecnologías tienen que ser usadas como inteligencia ir más allá del uso funcional más allá de simplemente conectar con una red social con un aspecto comunicativo sino también con una forma de desarrollar conocimiento y una de las debilidades que posiblemente que se encuentran y que la alfa y esa información aborda y que el conectivismo no es el uso ético de la información ¿se acuerdan que les dice de que el conectivismo plantea las conexiones sin ningún filtro sin ningún discernimiento? bueno la alfa de esa información coloca eso coloca el uso ético de la información coloca el discernir qué información puede utilizar y cuándo utilizarla lo que el conectivismo no plantea ahora entramos directamente a lo que gráficamente podría ser la integración entre conectivismo y alfa de la información un aspecto teórico obviamente estamos en el contacto de la sociedad de la información y el conocimiento tanto la alfa de la utilización de la información como la teoría del aprendizaje conectivista interactúan tanto con nativos inmigrantes digitales y con las que se llaman tecnologías educativas ahora ¿qué es lo cuáles son los puntos de encuentro en cuanto a conceptos? son la información el conocimiento la educación la tecnología y el aprendizaje ¿qué aporta por su parte el conectivismo a la actualidad de esa información? nuevos nodos nuevas redes nuevo ambiente informacional ¿y qué es lo que le aporta la alfa la alfa de la información al conectivismo desde esas habilidades y competencias para poder refinar toda la información de que se está procesando dentro de la ecología del aprendizaje y así es como se forma se integra mutuamente ¿qué elementos lo integran? como bien bueno como se dijo hacia el principio que se estaba reiterando durante toda la presentación el conectivismo le entrega un planteamiento teórico a la alfabetización de información en base a un contexto tecnológico informacional y la alfabetización de información entrega al conectivismo competencias habilidades y destrezas necesarias para filtrar procesos dentro de la propia teoría recuerden que la teoría es joven tiene mucho por escribirse y una de las características fundamentales de esta teoría a comparación de otras es que esto no es cerrado George Simmons ha planteado de que esta es una teoría que lo estamos construyendo todos todos podemos seguir haciéndole aportes todos podemos seguir planteando nuestras dudas y nuestros conceptos para eso él tiene dos blogs de hecho esta teoría no surge dentro del plano académico en primer lugar surge dentro de las redes sociales y de ahí salta el mundo académico ya como bien como se estuvo diciendo ambos planteamientos se fortalecen entre sí el uno al otro ya por amor hemos llegado al final así que ahora vamos a entrar a responder preguntas no sé cuánto tiempo queda si alguien me puede decir para poder hacerlo se lo agradecería muchísimo a través del chat vamos a comenzar respondiendo ya William William Pedraza te contesto la alfabetización de información si es una ciencia está reconocida en Inglaterra está reconocida en Australia está reconocida en España también como una ciencia tiene especialistas que hablan sobre el tema Miguel Ángel Marzal es uno de ellos tiene a Jesús Lau también que habla sobre el tema bueno ¿qué lo hace ciencia? Johanna primero tiene método a ver cómo era me acuerdo tiene método tiene un objeto de estudio que son las competencias de información o las fuentes de información y también tiene planteamientos teóricos ya veamos déjeme ver a ver vamos a voy a tratar de contestarlo en orden ¿ya? ¿ya? espérame unos segunditos amigos para poder contestar en orden ¿ya? 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 Johanna ya te respondí ya lo de ¿qué lo hace ciencia es la alfabetización de información? tiene un método tiene un objeto tiene fundamento y también tiene investigaciones respecto al tema ya la alfabetización de información ya desde el 2006 ya pasó a ser ciencia y está reconocida internacionalmente ya los puntos clavos ya te los dije a ver tu 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 ya ¿no? ya antepenúltima ya violeta barragán antepenúltima diapositiva listo ya ¿qué es lo que aporta tanto la teoría del aprendizaje conectivista como la alfabetización de información? aquí esto es un resumen la alfabetización de información dentro del contexto universitario o dentro de los contextos muchas veces educativos se ve limitada por el hecho de que no se asocia ninguna teoría del aprendizaje que aborde ciertos tópicos por ejemplo tecnológico el conectivismo si lo hace por otra parte la alfabetización de información si nos vamos por ejemplo a lo que son las normas toda esa serie de concepciones toda esa serie de información si se integra dentro del planteamiento conectivista lo potencia esta es la relación es una simbiosis tiene que pensar en esto no son dos bloques paralelos son dos son dos planteamientos que están trabajando que se plantea que trabajen simbióticamente vamos con la otra de las preguntas ya uno de los planteamientos epistemológicos que la definen como ciencia refiriéndose a la alfabetización de información son los documentos de Johnson y Woodward también lo que ha escrito Susan Bruce en relación con lo que es la alfabetización de información en el desarrollo académico y en la parte también apoyada por la UNESCO que sugiero que lo busquen es bastante interesante el tema ahora cuál cuál fue el salto que le permitió a la alfabetización de información pasar a ser mencionada como ciencia es justamente la cita cara de la alfabetización de Susan Bruce ese planteamiento colocó entre comillas la columna vertebral del tema ya Rosa se podría aplicar el conectivismo y la alfin de forma práctica en el contexto educativo por ejemplo a través de una plataforma con modalidad de red social por ejemplo lo que son las redes sociales académicas que se pueden integrar a través también del Facebook eso podría provocar una retroalimentación tanto académica como para académica y a la vez social valga la redundancia puesto que ahí estarías trabajando lo que son fuentes de información pero a la vez también estarías trabajando lo que es la integración del estudiante dentro de esas mismas redes ahora ¿cuál otra forma se podría potenciar esto? por ejemplo en la utilización de recursos web 2.0 para la búsqueda de información académica es un tema que también aborda tanto el conectivismo como la alfabetización de información de información A ver, al tiro contexto de la pregunta, se me escapó la pregunta que quería responder. Ya. En relación con lo que tú me planteas de que se transforma como la media al information literacy, Joan, ¿por qué hago la separación? Como una forma para entender el tema que se está abordando. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de que la tradición de información se trabaja ya en los colegios desde la formación, no necesariamente es así. Por ejemplo, dentro de mi país no se está trabajando el tema dentro de los colegios. No existe. Por esa razón existe tanta separación de técnicas, métodos y disciplinas. Y no una separación que la haga yo. No una separación de que la hacen varios especialistas. Ahora, ¿por qué se usa la UNESCO y lo definió de esa manera? Por el hecho de que justamente la información, por lo general, pasa por todos estos circuitos, por todo lo que es lo tecnológico, todos los medios. Gracias, William. Concuerdo con tu apoyo. O sea, gracias por lo que tú me escribiste. Bueno, es auxiliar dentro de la investigación que se desarrolló. Esto, todo lo que ustedes vieron, es resultado de una tesis de investigación. En realidad es la única tesis de investigación que se desarrolló sobre la alfabetización de información y con el timismo en Chile. Pero, si hay otros planteamientos, o sea, como bien dije, es una teoría joven, abierta al cambio y al desarrollo. Bueno, es una cosa del FOC y William. Bueno, es una cosa del FOC sobre la parte de la ciencia. Yo, por lo menos, también tengo un apoyo ahí de algunos especialistas que me han dicho que es ciencia. Por eso. Yo, por lo menos, lo que es la alfabetización de información lo he trabajado más desde el punto de vista español. Y me he basado bastante en lo que es de Miguel Ángel Marçal. Ahí yo creo que estamos nosotros dos hablando como de dos puntos de vista distintos. Yo creo que no me queda ninguna pregunta por contestar. Bueno, yo creo que ya se han dispuesto todas las preguntas, me parece. Si hay alguien que se le haya quedado alguna cosa puede comentarlo ahora en el chat. Pero, bueno, me parece que ya se han ido respondiendo todo. Así que, bueno, Sergio, muchísimas gracias por la presentación. Sabéis que por la mañana colgaremos en la página web la grabación de la clase. Y tendréis también la presentación disponible para volverla a visualizar. Y comentaros también, de paso, que está ya en la web de Socialbiblio colgada la información del próximo webinar. Que tendrá lugar el día 3 de junio. Y se llama Reinicia tu productividad. Será impartida por Enrique Gonzalo. Y tiene como objetivo, pues, aprender a ser más productivos. Así que esperamos también que os interese. Y, nada, muchas gracias a todos por asistir. Y especialmente a Sergio por la colaboración. Muchas gracias. Se agradecerán el haber escuchado y haber hecho preguntas. Muchas gracias. Saludos desde acá y desde Chile. Entonces, hasta luego. Hasta luego.